Dices que no tengo agallas, que soy un payaso Que le doy de todo que estoy atrapado Y que ya ha cambiado mi forma de ser Hablame Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Aquellas cosas que el tiempo no olvidó Escuchas lo mejor de la salsa Llevo una hora en el bar y no llegaste a la cita Será que se te olvidó por razón que no quería No eres loco Ramón, eso suena criminal Ay, quédate, hoy no vayas al colegio Las mezclas de este DJ no juegan carrito No juegan carrito DJ José Aria Estuvo con DJ Jesús Mince Sobredosis de pasión por ti Sobredosis de calor intenso Nos sentimos en un mar sutil Conmigo agiganta dos cuerpos Y nos damos sobredosis De emociones excitantes Sobredosis, sobredosis No logramos saturarnos Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo El maniático No puedes decir que te he olvidado 2.0 Y no podrás decir que no te amé Sabes aún estoy enamorado Extraño tus caricias y tu piel Tú me embriagaste de tus besos Y yo aluciné con tu pasión Esprimiendo el jugo de tu cuerpo Has robado tú mi corazón Enamorado de ti, ilusionado Con la esperanza de que vuelvas a mi lado Enamorado de ti, desesperado Ya no soporto este castigo que me has dado Vuelve a mí Porque te necesito Sin tu calor Voy a morir de amor Enamorado de ti, vuelve a mi lado Desde Cumaná, Estado Sucre El maniático Ella tiene la magia de un instante de amor Y su mirada un corte de misterio Cuando ella llega siempre Suelo perder el control No vuelvo a ser el mismo Si la beso La conciencia me dice Que no la debo querer Y el corazón me grita Que si debo La conciencia me frena Cuando la voy a tener Y el corazón me empuja Hasta el infierno Al abismo Dulce y tierno De sus besos Cuando se aferra un querer Al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas Al amor Y hacer de lo difícil Lo más bello Háblale Si necesitas verme cuanto antes Ya no llores Voy a tu corazón Si te hace falta niña acariciarme No te tardes Entrégate al amor Yo soy el mismo Y nada he cambiado No vivo en las nubes Como te han contado Te extraño hoy Quiero oír tu voz Siempre Que te cuente amor mío Un amante a un amigo Aquí estoy yo Ven a mi lado Cuando sientas frío Siempre Que te salte la duda Y a tu alma desnuda Le falte amor No olvides nunca Que cuentas conmigo Cuenta conmigo En las buenas y malas Si un día tu orgullo Amanece con ganas De amar amor Ven aquí estoy yo Dj José Aria Dj Jesús Miense El dúo perfecto Algo falla en mi mente Simplemente no funciona Ni siquiera soy persona Cuando estoy sin ti Tú eres esa vitamina Ya de pronto me domina Si te tengo No te noto Si te quiero Si Nada Nada sin ti Ahora No estás aquí Casi seguro Casi seguro que andarás Con él Y yo soy tonto Porque estoy Tantal Porque me siento Fuera Nada Nada sin ti Nada sin ti Lo de mi También los hombres Llora El maniático No sé por dónde empezar Para decir lo que siento Hay tantas cosas en mí Pero no es este el momento Todo parece irreal Como salido de un cuento No sé No sé qué frase escribir Más que un sincero Lo siento Yo sé que tú me dirás Porque mejor no me muero No habrá que ser muy locuas Para saber que no es cierto Que si te mueres por mí Y yo me muero por dentro No sé por dónde empezar Para decirte Te quiero Como si fueras un pincel Como si fuera yo Dalí Mis días, mis noches, mis horas Las paso pensando en ti Como si fueras un corcel Y yo un valiente coronel Me muero por verte desnuda Cabalgando en mi piel El maniático 2.0 Que no me falte tu cuerpo jamás Jamás Ni el calor de tu forma de amar Jamás Ni la ternura de tu despertar Que no me falte jamás Jamás Que tu cariño no sea fugaz Jamás Jamás Sin ti no habría encontrado esta paz Jamás Que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás 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 Yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás 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 Mis manos han sentido Más fiel que tu piel Porque en mis sueños He sido fiel No decimos ser los primeros Pero tampoco somos los últimos Una mirada Una sonrisa me seduce a ser cómplice infiel Eres la mujer de mi amigo y no lo puedo creer El maniático Yo soy un tipo que mira este mundo de frente 2.0 Tiro la vida sin miedo a saber donde voy Digo que no si no quiero Y del peligro me alejo Tengo otras cosas metidas aquí en mi cabeza Yo no estoy en esa Gran vacilones a toda la gente a ayudar Escucho la radio que latía que mi corazón Y llanto la luz de una estrella Aprendo que la vida es bella Y poco me importa si el mundo me llama careta 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 La droga Te mira la vida al revés Estás entregado y lo ves Lo bueno que hay en otras cosas Por todo, por nada y por qué Tengo negativo caer Si la vida me ofrezco otras cosas El maniático 2.0 ¿Por qué dudas de mi amor si yo te quiero? ¿Por qué dudas de mi amor si no te miento? ¿Por qué dudas de mi amor si aún en silencio Yo no puedo controlar tanto deseo? Eres la única Eres la única, mi amor Tú eres la única La dueña de mi corazón Y no te miento Eres la única, mi amor Tú eres la única La que robó mi corazón La que yo quiero La única La única La única La única que tengo La única que amo La única que quiero La única La única La única que adoro La única en mis sueños La que yo más respeto Amor Si contigo Por primera vez Tú duermes Yo te miro No lo puedo creer Que se pueda amar En la forma Que te amé Estamos en la cama Después de hacerte el amor Mi cuerpo ya es tu cuerpo Mi piel Tu piel Me entregaste tu inocencia Por primera vez Amanecí contigo Tómame de la mano Deja volar tus sueños Mi corazón matado Y amanecí contigo Somos enamorados Entran en otro mundo Besándose en los labios El maniático Yo no debo alejarme de ti Si lo único Que hago bien Es amarte Todo lo demás Vivo intentando Solo tú Puedes salvarme Es algo infantil Lo que te pido Soy consciente Se precisan otras cosas Otras cosas Otras cosas Se vive solamente de cariño Y en un paramo Suelen hacer las rosas Solo puedo prometerte Solo puedo prometerte Que a mi lado No podrá abrumarte la rutina Estarás de sobresalto en sobresalto Llenaré cada rincón de nuestras vidas Yo te propongo Yo te propongo que compartas mi bohemia Y que sepas valorar Y que sepas valorar a la pobreza Será como vivir en una isla Será como vivir en una isla Sin querer Sin quererlo yo Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castigame con tus deseos Más Que el vigor lo guarde para ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me salve a tu cuerpo Desespero Desespero mis ganas por ti Aquí está El regreso inactable DJ José Aria DJ Jesús Mince Tú Cada vez que te he visto llegar Al ver que no te ibas a quedar Decidí todo y que nunca más Más Nuevamente estúpido probé De ese dulce amargo cuando sé Lo que siento cuando tú te vas Tú En tu mano está mi corazón No dejas caer sin compasión Miras con desprecio tanto amor Y Creo que en bastante soporte Acabé esta locura de una vez No vuelvas nunca más Aquí Una vez más Aquí Curando las heridas de este amor Me quedaré Aquí Llorando nuevamente este dolor Ahora tengo que aprender Lo que es vivir Si no está El Mañápico Desde que no estás aquí Desde que muero por ti Parece que el mundo gira Y gira y gira Sin norte ni sur Desde que no estás aquí Desde este 13 de abril Parece que no hay más nada Que aquella mirada Que aguardo de ti Un corazón de papel Pintado de escarlata Una moneda en el mar Así fue nuestro amor Y estoy sufriendo porque Esa mujer Esa mujer Esa mujer que amé Esa mujer Esa mujer Se fue Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer El eco de tu voz Y tus palabras Esa mujer 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 Soy Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer Fui un juguete, no me resigno, pues yo no sé perder Ay, me duele verte sufriendo, me duele verte llorar Si ella ya no te quiere, olvida, vuelve, vuelve a empezar Dime, dime como hago, trato de olvidarla, y la quiero más Ella, ella no te quiere, en el mundo hay otras, ya no te sufras más Déjala Pero no quieres a ella, sin ella no puedes vivir No sé que tiene esa nena, que ya no puedo dormir Déjala 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 Dale pa' abajo Aquí estás o limpio El maniático No es tu ser Como pasa el tiempo, como hemos cambiado Ya no somos quizás ni la sombra, de lo que fuimos ayer Como es la vida, después de tantos años Encontrarte en el mismo lugar, donde una vez te amé Dime si eres feliz Si has podido olvidar todo mi amor Si has podido arrancar de tu corazón todos los recuerdos Si has podido engañar a tus sentimientos Dime si eres feliz Porque yo no he podido ser feliz Piesa por pieza Seleccionada y mezclada para todos ustedes por DJ José Arias DJ Jesús El maniático 2.6 Te miro a los ojos Ya yo me estremezco No he podido olvidar los momentos Que junto a ti viví Como pasa el tiempo Como es la vida Encontrarte en el mismo lugar Tenerte frente a mí Hoy Dime si eres feliz Si has podido olvidar todo mi amor Si has podido arrancar de tu corazón todos los recuerdos Si has podido engañar a tus sentimientos Si Dime si eres feliz Porque yo no he podido ser feliz Sin tu amor Dime si Dime si eres feliz Dime si eres feliz Dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay dime Es que no puedes arrancarme De tu corazón Dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay dime Igual que yo Igual que yo no he podido engañar a mis sentimientos Dime si eres feliz Dime si eres feliz Dime si eres feliz